Y me suelto cantando como si fuera Un río que anuncia la primavera Para decirte cosas que me he callado Palabras limpias como un polero No hay canción que le quepa tanta hermosura Ni el sentimiento Que por el rumbo hoy me alimenta Así en pleno para sin darme cuenta Voy a cantar aunque quede muerto El corazón son tres palabras Aún te quiero Aún te quiero Son tres palabras en donde cabe la mecedad Agua que alumbra Mi amor y abril Aún te quiero Para pedirte perdón nunca me arrojó Lágrima que haya Yo me la bebo No ha podido ni el tiempo Ni tanto rocer Tu boca en beso Aún me conmueve Sale y traerle al cielo Aquí a la tierra Campa la negra Y eres destino a mi real leyenda Rama florida La timbra de puerta Voy a cantar Aunque quede corto El corazón Son tres palabras Aún te quiero Aún te quiero Son tres palabras en donde cabe la mecedad Agua que alumbra Agua que alumbra Mi amor de abril Aún te quiero Dejo un amor que me ha reunido A lo mejor que hay en cada casa La intimidad La intimidad que abre la esperanza Y la pasión que hace que uno viva feliz Aún te quiero Aún te quiero Son tres palabras en donde cabe la mecedad Son tres palabras en donde cabe la mecedad Aún te quiero 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 Aún te quiero